Y esto es La Rural del Prado También hay diversión para los jóvenes Estamos en el Zamba Muchos de la DJs paraban en las sillas y ponían una gira Todos los tiempos cuando se bailaba hasta morir Saltando al cielo con esa locura de rir Hay que ponerle mal más a la vida Que sea hasta que se apague ¡Acude! Haciendo que la DJs paraban en las sillas y ponían de las hojas Y van a tener el Zamba ¡Acude! Y ahora y ahora y ahora y ahora ¡Acude! ¡Acude! bellos tiempos cuando se bailan se han morido saltando al cielo con esa altura de vivir hay que pedirle más, más, más a la vida que sea hasta que se apague el sol y la luna y que no importa más, más, más lo que diga como si fuera la última noche de tu día que sea hasta que se apague el sol y la luna Otra nota más, desde la ciudad de Montevideo, capital de la República Oriental del Uruguay. Hasta la próxima.